Bueno mi gente, aquí estamos de nuevo, todo el mundo a la pista, que llegó el ping pong, que va, que va, todo el mundo a bailar con el ping pong. El ping pong mamita báilalo, el ping pong mamita gózalo, el ping pong mamita báilalo, el ping pong mamita gózalo. El ping pong mamita báilalo, el ping pong mamita gózalo, el ping pong mamita báilalo, el ping pong mamita gózalo. El ping pong mamita báilalo, el ping pong mamita báilalo, el ping pong mamita gózalo. El ping pong mamita báilalo, el ping pong mamita gózalo, el ping pong mamita báilalo, el ping pong mamita gózalo. Muchacha. Bueno mi gente, y ahora todo el mundo a cantar este coro. Ahora que las mujeres me digan ping, ping. Y ahora que los hombres me pongan ping, ping. Ahora que los hombres me pongan ping, ping. Y las mujeres, y los hombres, y las mujeres, y los hombres. ¡Pum! 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 ¡Pimpón! ¡Pimpón! ¡Muévete, muévete, muchacha! Con el ping-pong, te mueves suavecito Con el ping-pong, menea tu poco El ping-pong, me vuelves loquito ¡Muévete, muévete, muchacha! El ping-pong, mamita, bájalo 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 Muchacha